Oh my god, están unos poderosísimos ahí Muy bien gente, necesito su ayuda Sidon, utilizaré tu capa Bueno, primero activaré a Riju Riju, yo te elijo Sidon, yo te elijo Vámonos ¿Qué? ¿Y Riju? No puede ser Bueno, ni pex Ahí te voy, San Pedro No, carnal, aguanto Bien No puede ser Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh Cállense, cállense Cuidado, cuidado, cuidado Gira, 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 gira Ahí te voy, San Petersburgo ¿Qué está pasando? No Ah, ¿quieres que me ponga rudo? ¿Quieres que me ponga rudo? Hijo de toda tu Hijo de tu indiana abuelita Ah, ¿pero qué? Caramba, ¿pero por qué aquí? A ver, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos Uy Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Bien, 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 bien Vamos a ponernos así, pero Pero trabadísimos Vamos a usar esta Junovo Preparaos Bien, equipo Así se destruye todo Qué buen equipo somos Me canso, ganso Vamos a pegarle a este brother Ja, entre todos A fuerzas Dijo Pablo Marmol Ay Dios Vamos, vamos Ven acá, ven acá papi Ven aquí Eso Entre todos, equipo Entre todos Bien, 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 bien Bien, eso 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 Qué bueno Son mis campeones Me encantan chicos Están rotísimos Son la mera pistolation Ahora vamos a utilizar Este martillo con roca ¿Quién fue el que canjeó? Muy bien ¿Y ahora aquí qué hago? Tendremos que bajar No creo que haya nada aquí Que podamos mover o sí Ah, ya hay algo ¿Qué son esas cosas? Ah, son herramientas Una frambuesa Vamos a resolver por aquí A ver qué tal por acá Mira, ya hay un cofre Eh, papantla Uh, uh Uh, uh Espada de caballero con gran durabilidad Espada que portaron los caballeros de Hyrule Nada mal Esa la podría utilizar para objetos Como una piedra que pueda romper así bien macizo todo Ahora estoy un poco confundido Vengo de allá, ¿verdad? Según yo sí vengo de allá Por ende Entonces necesitamos saber ¿Qué haremos? Ahora vamos a ver si podemos subir aquí No, ya fue Ya fue Ya fue This is the end Al menos que lo intente aquí Pero no creo que me deje No, no me va a dejar A ver acá Come on, baby No, baby Why are you doing this, baby? No se pudo Vamos a bajarnos más entonces Y vieran cómo todavía no explota la PC Ja, ja, ja Ah, hay unas cosas de madera aquí Pero ¿por qué? ¿Es lo único? ¿En serio? Impa ¿Dónde estás? Tengo que llegar allá Estoy tan confundido Ok, vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Ay, Dios Ok Va, va Sube, sube, sube Me interesa ¿Pisá tenga que subir aquí? A ver Vamos, a ver Vamos otra vez Ahí está Subamos Subamos No, panches Me equivoqué de lugar otra vez No Aquí estaba este men Yo tenía que ir hasta allá Te odio, juego Me confundiste Por segunda vez Consecutiva ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Se arma o qué? ¿Se arma o qué, hijo? ¿Se arma o qué? ¡Sáquese! ¿Quién más? ¿Quién más? A ver A ver, a ver ¿Quién más? Ah Ya no son tan épicos, ¿verdad? Son burosos Hijo, ya cálmate, por favor Que no quiero que explotes aquí todo Muy bien Entonces vamos para allá Échale, turali Bien, equipo Oh my god Hay un santuario allá adentro What the nanny No me esperaba esto Creí que esto eran Las lágrimas Alguien que me dé contexto, por favor Porque estoy confundido Impa, ¿estás aquí? Ahí está Impa Sí Hola, Impa ¿Cómo estás? Sabes, hace tiempo que te quería ver Han pasado muchas cosas ¿Cómo has estado? Wow, ¿cómo llegaste hasta acá para empezar? Muchas gracias, Nuevo Por habernos ayudado con el globo aerostático, Link Es muy probable que en algún lugar de este templo Se haya alguna clave con relación a los geoglifos Por lo pronto, mi búsqueda no ha dado frutos Y este lugar es tan descomunal Que voy a tardar un buen rato ¿Por dónde debería buscar ahora? Hmm, pues yo me encargo entonces Seguramente la respuesta debe de estar por allá Supongo Pero bueno, primero vamos a hacer el santuario Por cualquier cosa para conseguir otra pieza Y que se vaya guardando en cualquier emergencia O quizá no Quizá sería una buena idea regresar aquí después de esto Porque qué tal si me bajan corazones y así los recupero Sí ¡Oh, sí! La economía de Hyrule me hace los mandados Cuando vences el sistema ¡Jajajaja! Ay Dios, necesito una vida ¿Aquí se supone que hay una lágrima? Esto me hace sentir que estoy en una especie de combinación de Twilight Princess y Skyward Sword Bien maciza Hmm... Wow ¿Qué es esto de aquí? Parece un lugar desactivado ¿Y esto cómo se hará? Ok, a ver No puedo mover nada aquí Allá arriba hay un cofre Allá arriba hay un cofre ¡Hija! Hoy se come, sí señor ¡Ajua! Creo que acabo de descubrir un secreto Para contar todos los secretos ¡Hija! ¡Vámonos para arriba! ¡Tufas, trufas! ¿Qué es ese de ahí? ¿Ese es un pato? ¿Es una gallina? ¿Es un cuco? ¿Cómo llegó un cuco ahí? No, no voy a salir Regresa, por favor, Linkarda ¡Santo cielo! ¡Qué difícil está esto! Yo solo quería subir por mi cofre, Chihuahua ¡Qué mal plan! Vamos fácil ¡Vale, Long! Long, Cardo, Long, Cardo, Long, Cardo, Long, Cardo ¡Oh, sí! ¡Ajá! ¡Oh, escudo de caballo! Está más roto que el de las Gerudo Mmm... Tendré que tirar este Sí... Adiós ese escudo ¡Vámonos! ¡Hija! Solirio Un té de Solirio ¿A qué sabrá el té de Solirio? ¿Alguno de ustedes tiene una idea? ¡Wow! Es un coliseo Ahora vamos a ver qué pasa Es un mapa Es la ubicación de todas las lágrimas ¡Wow! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Esta sala es impresionante! ¡Oh! ¡Impa! ¡Debemos descender para poderlo ver todo mejor! ¡Ay! ¿Por qué no hacen la animación de cómo saltan? ¡Qué mal plan! Las imágenes que adornan las paredes serán geoglifos Me pregunto qué significado tendrá todo esto Veo que esa imagen del extremo izquierdo corresponde al primer geoglifo que vimos Y esa otra imagen según el mapa que figura en el suelo se encuentra cerca de la aldea Orni Sí, parece que el mapa del suelo refleja las ubicaciones de los geoglifos de las paredes Este lugar es increíble Y pensar que había una sala así oculta en la parte de atrás de las ruinas Veamos Los geoglifos surgieron por todo Hyrule cuando se produjo la catástrofe y desapareció la princesa Zelda Me pregunto cómo y por qué están conectados con las imágenes que vemos aquí Pero de nada nos servirá quedarnos dándole vueltas Debemos investigar el resto de los geoglifos cuanto antes Pero Impa, ¿no sería mejor descansar un rato primero? Link, si encuentras algún geoglifo en tus viajes te pido que lo investigues Es posible que en ellos también se puedan contemplar escenas extrañas como las que afirmas haber visto Quizá escondan alguna pista que nos lleve hasta la princesa Zelda Excelente Entonces ya sabemos cuál es el orden y la ubicación de todas estas cosas No has marcado ningún... What? Are you kidding me, bro? O sea, tengo que tomarle foto y ir haciendo mi mapeo De verdad, así de cruel quiere ser juego Está bien, entonces le voy a tomar una foto desde arriba Ah, ¿puedo subir por aquí? Oh, 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 olala Olala, señor francés Mira, a ver más Dicen que esa estatua que hay tirada es la misma que había en Neuguria Y a la entrada del templo hay un árbol que es el mismo que plantabas en Skyward Sword Eso explicaría por qué se sienten esas vibras bien macizas Ok, a ver Voy a tener que tomar un mapa Una foto, perdón Al mapa Quizá así Con mi pantalla completa Porque de plano yo no entiendo cómo le voy a hacer Le voy a tomar una foto Aguantenme un segundo Con mi computadora Ah, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí Que menso estoy Ya, 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 ya Ok, 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 ok Bien, vamos a tomar la foto Y mandamos esto para guardarla Lo le damos en guardar Y ahora lo vamos a poner por acá Aguantenme un segundito Abramos el mapa, ahora sí Y lo primero que vamos a hacer Es empezar a hacer nuestra Pues nuestro plano, nuestro mapita Algunos centímetros más tarde Bueno, si se dan cuenta chicos Estos sellos que acabo de poner en mi mapa Son donde se encuentran aproximadamente las lágrimas Como se pueden dar cuenta son varias Según el diario de viaje Nos faltan nueve geoglifos Entonces esto se va a poner macizo chicos Se va a poner macizo Bueno Impa, pues fue todo un placer No sé en dónde estás Ya no te encuentro Ah, ahí estás Veo que aquí hay algo que se podría quizá leer Vamos a ver qué dice Una lágrima para otra Ok Una lágrima para otra Y Impa, algo más que compartir No cabe duda de que las imágenes que vemos aquí Corresponden a los geoglifos Es posible que en los demás geoglifos También haya lágrimas de dragón Como las que encontraste Y tú también quieres investigarlos Quizá te resulte útil Llevarte una copia del mapa Ah, no me la vas a hacer No parece haber peligro por ahora ¿Qué clase de lugar es este? Hay tantas imágenes Como las que están dibujadas en el suelo ¿Guardan algún tipo de relación Con las personas que la pintaron? Sepa la bola, carnal Sepa la bola Pero pues bueno, chavos Ya quedó Ya quedó resuelta esta situación Ya podemos irnos Ay, Dios ¿A dónde voy a salir? ¿Qué? Está pasando No, carnal No, ¿por qué otra vez? Ah Bueno, al menos no me quemé Deberías hacer la broma de la funeraria Con la pulmina ¿Cómo es eso, Andrés? Ah, en los muros se ven El orden de los recuerdos ¡Oh, my God! ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, a ver Cierto, 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 cierto Antes de irnos Impa nos había dicho Que primero salía esta Luego esta Y así, ¿no? Entonces la siguiente Es la tableta Sheika Con la cual prácticamente Me estoy tomando una selfie Es esta Ahí está Después Si les molesto que se quiten Ay, Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué son así? ¿Por qué en estos momentos Tienen que estorbarme? A ver, quédense chicos Por favor Los quiero mucho Pero ahorita no Gracias Ok, 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 ok Mamá, no ubico la forma De ninguna de estas cosas ¿Cómo voy a saber Dónde está cada una? Ah, pues ir con la foto Ay, qué chistoso Eso ahí me cae Cómo me quiero Ok, la mega lágrima Cibernética Esa cosa que no sé qué es Pero vaya Como que ya me spoileé Ya me está diciendo Que los recuerdos Van a traerme La espada Que doblega la oscuridad Bueno, la siguiente Es la tableta Se logró chicos Ya tenemos toda Nuestra cartografía Apuntada Y los últimos tres Son cráneo Semilla Y espada Ya los tenemos en orden Y el primero Al que tenemos que ir Es aquí Pero antes de hacer eso Voy a aprovechar Que estamos aquí encerrados Para teletransportarnos A este santuario Que está aquí Que nos está esperando Para ir con él Apúntanlo chavos Cráneo Ojita Eso me estaba olvidando Muy bien Acertijo combinado Y aquí qué o qué carnal ¿Qué onda con esto? Ok Puedo mover esto Oh no No me digas Que tengo que hacerlo igual Es como los misiones De los Colors Ok No debería de ser muy difícil Quizá así podría ser Ajá 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 Yo digo que sí Yo digo que sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oh no No se mete No se mete carnal No No se deja A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Hoy se come ¿Qué pasó con mi cámara? Ah Ah ¿Qué? ¿Cómo? Vamos a ver esto Vamos a ver esto A ver Yo estoy cargando eso Estoy lejos Bueno no Si estoy algo cerca Pero ¿En qué momento Yo metí a Link? Eso Vean eso Esa parte de ahí ¿En qué momento Yo metí a Link ahí? Eso no tiene sentido Qué extraño Qué juego tan raro Ok Ahí está Listo Funcionó Fue obra de un espíritu Chocarrero Cosas paranormales Bueno pues ya quedó Chicos Ya está Vamos a ver Qué más Oh my god ¿Tú qué carnal? ¿Tú qué? ¿Tú qué carnal? ¿Se arma o qué? Cálmese Cálmese hijo Cálmese Usted Usted me hace los mandados Estudio seca Borra con ignocefalia Ya casi lo pasamos Extraño santuario Oh no Este está más hard Más hardcore Voy a sufrir Voy a sufrir mucho A ver Vamos a primero Poner esta así Así Ok Bien 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 Ahora Voy a hacer un truco de magia Vamos a hacer esto Y luego lo vamos a subir Ahora vamos a subir Por aquí Otro más ¡Viva la tecnología! Ay no me vayas a pegar por favor No me vayas a pegar Ay Jesucristo No espérate baboso Please Please regresa ¿Se bugeó esta cosa o qué onda? What? ¿Qué? ¿Qué rayos? Hmm Me siento timadísimo Muy timado la verdad Ok Ok Así Ok Eso sí Y luego lo subimos Así debería de funcionar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Hoy se come gente Hoy se come Muy bien Muy bien Ya Lo logramos Lo logramos gente Ahora sí Bien Esta cosa es la más extraña de todas Lo más seguro es que se pueda resolver Primero empezando por aquí Hmm Lo más Actible Así Quizá podría funcionar así Esta primera parte Ahí está Ahí está Bien 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 Ahora vamos a ver la de tres La de one two three One two three One two three One two three Ah pues está fácil Sí Sí claro que está bien fácil Carno Mira 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 No sé ni qué estoy haciendo Pero vas a ver que sale Vas a ver que sale Carno Uff Ahí está Buena 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 Excelente Listo Me encanta como suena La corcholatita Eh Sí Se logró Uh Vámonos gente Ándale 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 Arriba Ándale Qué bueno estuvo Me dicen chicos Que en esta entrada Este árbol Es de Skyward Sword En teoría hasta las hojas Se ven un poco como Las de Skyward Sword Que son más como de Acuarela que otra cosa Solamente que se mueven Bien extrañas Como si sus físicas No tuvieran sentido Quién sabe Pero bueno Ya quedó chicos Ahora Para ir a nuestra próxima misión Y empezar a hacer Todas estas cosas Vamos para acá Empezamos con este El grifo número uno De color rojo Y dejemos que este Black Descanse por ahora Y después lo vamos a ir A revivir otra vez Torre de mapeo Valle del Din El primero que vamos a tomar Se encuentra justamente En este lugar Por eso yo les recomiendo Chicos Que traten de hacer Esta Esta misión De las Lágrimas Hasta que hayan pasado O cubierto La mayoría del escenario Porque de verdad Si está Está cañón Ok Vámonos 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 Que buen Home run Papantlan Oh Pero que Por ahora Vamos a calmarnos Bro Pero cálmate, cálmate, cálmate Pelopapilla F Muy bien, excelente, nuevas flechas conseguidas Según yo todo esto Ya lo pasé Pero aún toda la sección del cielo me confunde mucho Entonces, me voy a ir así Y vamos a ver a dónde podemos llegar Capaz que esto me acerca mucho más Sí, capaz que esto me acerca mucho más A la lágrima A ver, ¿dónde estás lágrima? ¡Ay Dios! ¡No, no, no! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡No, carnal, aguántame! ¡Aguanta, aguanta! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! Listo, vámonos, vámonos, vámonos Buscando lágrima, buscando lágrima No, carnal, no me molestes No estoy de humor ¡Vámonos hacia arriba! ¡Ay Dios! ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? ¡Ah, cool! Hongos celestes ¡Ay Dios! ¡No! ¡Ahí te ves, carnal! ¡Uy! ¡Justo estaba a punto de quemarme! ¿Vieron eso? Infiltraciones macizas, señores Ok, ¿ahora dónde estoy? Es este lugar Creo que aquí ya está tranquilo, ¿verdad? Parece ser que sí Ok, excelente No estoy muy seguro de cómo llegué aquí Pero yo opino Que probablemente... Dios lo santo, ¿dónde está esa cosa roja? Lo rojo debería de estar aquí luego, luego ¿Qué pasó? ¿Por qué no se ve? Estoy muy confundido Mamá mía, ahí hay un dragón Ok ¡Vámonos! ¡Ahí te voy, San Petersburgo! ¡Ahí te voy! ¡Sí, señor! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está la tableta! ¡Ahí está la tableta, señores y señores! Más o menos fue por donde yo marqué Así que... Así sí cuenta Vamos a prepararnos con nuestro traje de águila volador ¡Aerodinámico to the rescue, Papantla! ¡Bufas! Ese estuvo épico Poco naturally ¡Chócalas! No me dejes, bro No me dejes hablando solo ¿Por qué me das la espalda? Acabo que ni quería Muy bien Entonces, ahora solo tengo que buscar El charquito El charquito Ojalá tuviéramos aquí nuestra moto iliana Como en el 1 Eso de la moto estaba bien rara Pongo solar Pongo solar Un charquito Me pregunto si el char... ¡Ah! Mira, aquí está No más Tienes que estar súper cerca para que se active Bueno Entonces aquí lo tenemos, señoras y señores Exactamente en este punto Exactamente en este punto Como lo pueden ver en las coordenadas que están En la parte de abajo de mi cámara Aquí es donde pueden encontrar El primero El primer recuerdo No sé qué le voy a poner aquí Como para saber Qué podría este... Bueno, pues aquí lo tenemos ¿No? En pocas palabras Aquí está No sé cómo marcarlo Pero ahí lo tenemos Justo donde estaba este... Este sello Vamos a tomarlo A ver qué es lo primero que sale Pude echarle un vistazo rápido Sin duda Esta tecnología es de otra época Aunque quizás sea posible Reparar la función de transporte Quiero examinarla un poco más ¿Me la prestas? Claro Quédatela Te lo agradezco, Mineru La examinaré La examinaré ¿Entonces estás convencida De que vengo del futuro? No tengo ninguna duda Y dime, hermana ¿Habrá algún modo de hacer Que Zelda regrese a su propia época? Me imagino que fue la piedra secreta Lo que te permitió viajar en el tiempo Las piedras son artefactos Que amplifican el poder de sus portadores Mi poder Permite que mi espíritu abandone mi cuerpo En el caso de Rauru Su poder luminoso aniquila el mal Y Sonia Es capaz de controlar el tiempo ¿La Trifuerza? De ti emana no solo el poder de la luz Sino también el del tiempo Pero parece que tu piedra Solo amplifica este último El poder del tiempo En todo caso La piedra solo potencia Lo que ya existe De ti depende desarrollar Y dominar Ese poder Pero Si no sabes cómo usarlo Para regresar a tu época Wow En las leyendas de las piedras Se menciona un hechizo llamado Draconificación Quien engulla una piedra Se convertirá en un dragón perene Y obtendrá la vida eterna Un ser inmortal Podría acceder al tiempo De forma distinta ¿Insinúas que podríamos Aprovecharnos del hechizo De algún modo? Así es Sin embargo La leyenda dice algo más Quien se transforme en dragón Deberá renunciar A la esencia de su ser Y por ese motivo Es un hechizo prohibido Creí que ese hechizo Nos daría pistas Para averiguar Cómo viajar por el tiempo Pero de poco Nos sirve Si requiere Semejante sacrificio Siento No poder ayudar más ¿Qué nos queda por hacer? ¿Sabes qué? Quizá puedas tratar De entender mejor tu poder A lo mejor así descubres Una nueva pista ¿Y si dejas que Sonia Te enseñe a utilizarlo? Sí Se actualizaron los recuerdos O sea que Zelda se convirtió En un dragón Oh dios Estoy tan confundido Pero sorprendido Al mismo tiempo Qué padres Están estas memorias Y estas cinemáticas Me está fascinando Ok Ya tenemos La roja La siguiente en la lista Sería la azul Que sería esta Que está aquí Entonces podríamos Teletransportarnos Rapidísimo aquí No sería una mala idea Aunque también hay Unos ranchitos de caballos Podríamos andar Así bien a gusto No sería un mario No sería un mario No sería un mario